¡Hola a todos! A todos los colombianos que se conectan a esta hora con nosotros, Mi Vivienda, el programa institucional del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Iniciamos con excelentes noticias. A punto de ser ley de la República se encuentra el proyecto de vivienda de interés 100% subsidiada para las familias que viven en situación de extrema pobreza en el país. Pues pasó un examen más, fue aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes en un intenso debate que se vivió así. El proyecto no es un proyecto coyuntural para 100.000 viviendas. Este tiene que ser un proyecto permanente para, por supuesto, mitigar ese grave déficit de vivienda. Incluimos que estos mecanismos que se establecen en esta ley sirvan para la vivienda de lectura rural. Solo fueron necesarias seis horas de discusión para que la plenaria de Cámara de Representantes también le diera su voto positivo al proyecto que busca entregar 100.000 viviendas totalmente gratis a colombianos que viven en situación de extrema pobreza. El ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras agradeció la aprobación ágil y expedita de esta iniciativa vital para romper la brecha social que vive Colombia. Señor presidente, limitarme a agradecerle a la mesa directiva, a ustedes, a quienes actuaron como coordinadores de ponentes, a Rafael Romero, a Didier Burgos y a todo el equipo de ponentes que en un lapso corto de tiempo estudiaron este interesante proyecto. Con toda la profundidad lo enriquecieron enormemente y estamos a punto de convertirlo en un instrumento fundamental para cambiar la historia del país, para llegarle a quienes nunca tuvieron acceso a la vivienda, a los más pobres de los pobres. ¿Pero qué fue lo que aprobó la Cámara de Representantes? El ministro Vargas Lleras destacó algunos de los puntos claves que contiene el proyecto, que por supuesto fueron aceptados. Beneficios para municipios pequeños. Quedó un artículo muy claro que no menos del 20% de estas viviendas se tendrán que destinar a los municipios pequeños de sexta, quinta y cuarta categoría. Cero costos notariales. Quedó aprobado en el proyecto de ley que las transacciones para vivienda de interés social y de interés prioritario estarán exentas del pago de gastos notariales y también exentas del pago de registro en las oficinas de instrumentos públicos. Conservación de la propiedad. Quedó que los beneficiarios de esta casa van a tener que conservar su propiedad durante 10 años y no podrán disponer ni de la propiedad ni de los derechos reales de la misma. Además quedaron sometidas a patrimonio indembargable de familia. Con el voto en favor de la iniciativa por parte de la Cámara de Representantes, este proyecto está a punto de convertirse en ley de la República y en un instrumento fundamental para cambiar la historia del país. Aprobada la ley necesitamos hacer un CONFIS, un COMPES y otro CONFIS, que es las vigencias futuras para los recursos, pero simultáneamente en el mes de julio aspiramos a abrir las subastas, un mes y medio después estarán adjudicando a quienes vayan a construir estas viviendas y eso implicaría que en el mes de agosto nos hemos puesto como meta entre agosto y septiembre, que se arranque la construcción simultáneamente en todo el país de estas viviendas. Y otra importante noticia que tiene que ver con este proyecto es el anuncio que hizo el ministro Germán Vargas Lleras durante su participación en el primer foro urbano que se realizó en Medellín. Dijo que en la capital de Antioquia se realizará la primera subasta para construir viviendas 100% subsidiadas por el Gobierno Nacional. Pedida la ley hoy por el Congreso de la República, sancionada el próximo miércoles por el señor presidente, estaremos el 27 en la ciudad de Medellín lanzando la primera subasta para dotar a la capital antioqueña de las primeras 10.000 viviendas del programa 100% subsidiadas que ha presentado el Gobierno Nacional. Cantares 3, 4 y 5, Limonares 4, Poblado del Viento, Altos de Calazán, El Socorro, entre otros, son los lotes presentados por el municipio de Medellín en los cuales comenzará el programa de vivienda de interés prioritaria para los más pobres de los pobres de Colombia y que se convierte en el más ambicioso plan social adelantado por gobierno alguno. ¿Pero en qué consiste la subasta pública? La subasta pública es la convocatoria a todos los constructores que estén interesados en desarrollar y construir estas viviendas y los equipamientos para que presenten sus ofertas y a la mejor oferta se le asignará la responsabilidad de sacar adelante estas viviendas. Se pueden presentar muchos, son nueve lotes distintos, una persona puede ofertar una firma constructora por uno de los lotes o por varios o por todos. Lo importante es que el sector de la construcción en Colombia, de los que tienen experiencia, no dejen de participar y ofertar. Hasta el 20 de junio próximo hay plazo para que gobernadores y alcaldes del país presenten ante el Gobierno Nacional los predios y proyectos para la construcción de viviendas de interés prioritaria totalmente financiadas por el Estado y dirigidas a la población más vulnerable. Las administraciones departamentales y municipales interesadas en el programa de vivienda de interés prioritaria deberán radicar en la regional FINDETER que corresponda los documentos jurídicos y técnicos del respectivo proyecto habitacional antes del 20 de junio. El Ministerio de Vivienda, en cabeza de Germán Vargas Lleras, invita para que los alcaldes que aún no se hayan vinculado aprovechen los últimos días de esta convocatoria. El programa prevé los 32 departamentos, pero en aquellos departamentos donde las autoridades no nos habiliten tierra va a ser imposible hacerlo. Yo mencioné aquí algunos casos de algunos departamentos que a la fecha no han inscrito sus programas. En aquellas regiones donde las autoridades locales no inscriban programas, los porcentajes a ellas asignadas se distribuirán entre quienes sí han manifestado interés en el programa. Porque si bien la meta es llegar a todos lados, el Gobierno Nacional no tiene instrumentos para habilitar tierra en lo local porque esa es una competencia muy propia de los municipios. Un municipio que no quiera acceder al programa estará excluido. No es obligatorio. Es importante mencionar que los predios que se postulen deben estar ubicados en suelo urbano. Una vez se haga la respectiva presentación, FINDETER se encargará de analizar la prefactibilidad de los lotes. Sin embargo, su radicación no implicará la obligación para el Ministerio de Vivienda ni para FINDETER de dar viabilidad de los mismos sin previo estudio. Todos hemos escuchado hablar de la crisis mundial del agua. Una crisis ocasionada por el uso irracional que se ha hecho de este recurso, del cual solo podemos aprovechar una pequeña cantidad. El problema no es ajeno a nuestro país. Estamos malgastando agua en nuestras casas, en las industrias y en el campo. Si seguimos así, las fuentes de agua se van a secar. Y por lo tanto, no habrá agua suficiente para todos. Es el momento de cambiar nuestros hábitos de consumo y hacer un uso eficiente del agua. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Gracias al programa de Agua para la Prosperidad, Millones de colombianos de los municipios más aislados contarán con agua potable en sus hogares para mejorar su calidad de vida. Por eso, su participación es tan importante. Más que agua, llevamos vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, hizo un urgente llamado a todos los colombianos que ganan más de un salario mínimo y que ya accedieron a un subsidio familiar de vivienda o están en proceso de obtenerlo para que no renuncien a él, pues pueden perder el beneficio. Tras conocer que hay personas que para acceder al programa de las 100.000 viviendas gratis están renunciando al subsidio familiar de vivienda que ya han recibido del Gobierno Nacional o de una caja de compensación, Vargas Lleras hizo un llamado enfático. Que no lo hagan. Los beneficiarios del programa de las viviendas de 100% de subsidio son las familias de pobreza extrema. Son los colombianos que ganan menos de 100.000 pesos mensuales. Y solo a ellos llegará este programa. De manera que una persona que tiene ingresos superiores y que ya tiene su subsidio familiar o que está en un proceso con una caja de compensación para acceder a una vivienda, mi recomendación muy clara es que continúe su proceso. Si una persona tiene un salario mínimo, dos salarios mínimos y renuncia al subsidio, quedará por fuera de la vivienda muy seguramente. El ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, recordó que el Gobierno Nacional tiene un registro de 1.200.000 familias colombianas que viven en situación de extrema pobreza. Quien no esté en esa situación y haga parte de las redes unidas no deje de avanzar en su proceso tradicional constituyendo su ahorro programado y vinculándose a una vivienda VIS o VIP, pero no de este programa. Cambiamos de tema para hablar de otra importante noticia. Durante sus visitas a Cartagena y Medellín, Vargas Lleras les dio luz verde a los macroproyectos de las capitales de Bolívar, Atlántico y Medellín, con los cuales se construirán miles de viviendas sociales y prioritarias para la población más vulnerable de estas regiones. En el proyecto de funcionarios, se habilita 414 hectáreas. En los próximos años, esto va a representar unas inversiones de parte de la fundación y de la familia de 484.000 millones de pesos. Pasamos de las 22.000 viviendas iniciales que se habían aprobado hace algunos años a un potencial de viviendas VIS y VIP que se va a adelantar en este proyecto. Por eso es hoy un día histórico de 65.000 viviendas iniciales. Vamos a tener 62 hectáreas de parques. Y les tengo otra buena noticia. La semana siguiente firmo con Condeport un convenio. Para que todo el presupuesto de inversión de la entidad en los próximos años se oriente exclusivamente a la dotación y construcción de parques en los proyectos que estamos impulsando de las 100.000 viviendas. Bueno, pero también le estamos entregando al presidente de la fundación el macroproyecto de Barranquilla. En Barranquilla, con esta resolución se habilitan finalmente 137 hectáreas. La inversión allá será menor, pero no despreciable, 134.000 millones de pesos. La cifra de viviendas a construir es 18.000 para en total, entre uno y otro, de 80.000. 19 hectáreas de parques con adeptos y equipamientos. Luego de un arduo proceso de conciliación, logramos finalmente esta semana expedir la resolución de adopción del macroproyecto Nuevo Occidente de Medellín con el número 34 del 4 de junio. Estuvo parado por mucho tiempo. Hoy me es grato decirle que he expedido la resolución que le mencioné para poner en marcha este macroproyecto. Esto nos va a permitir habilitar 106 hectáreas para el desarrollo de un total de 11.400 viviendas con una inversión superior a los 90.000 millones de pesos a ejecutar en los próximos dos años. Para quienes no están familiarizados con el macroproyecto Nuevo Horizonte, este prevé la intervención de 20 hectáreas para parques, 6.4 hectáreas para equipamientos, colegios, centros de salud, comunitarios, jardines infantiles, etc. El ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras recibió el respaldo del sector financiero para sacar adelante la política de vivienda del gobierno Santos. Este espaldarazo se dio durante la clausura de la convención bancaria que se realizó en Cartagena. Ahora más que nunca se hace necesario nuevo oxígeno para el sector de la vivienda. Yo creo que este es el escenario propicio, estimada Presidente, para afianzar la alianza estratégica gobierno-sistema financiero. Y no existe mejor oportunidad para seguir profundizando en el crédito hipotecario y poder acompañar a las familias pobres y de clase media, a ser socios en la compra de una vivienda formal de calidad. Luego de este llamado, la banca respaldó los programas recién lanzados por el gobierno nacional. Primero, para su programa de 100.000 viviendas con 100% de subsidio, donde esperamos el sector financiero de Colombia se comprometa no solo a apalancar el crédito nación para el financiamiento del programa, sino que también lo haga y de manera oportuna, ampliando el crédito hipotecario para que los constructores que se motiven a licitar en las subastas para la construcción de estas 100.000 viviendas tengan crédito constructor oportuno. En relación con el subsidio a la tasa de interés, que va a representar para 140.000 colombianos que compren vivienda nueva de interés social y de interés prioritario, la posibilidad de que su cuota mensual se reduzca hasta en un 30%, hoy me complace anunciar que dos instituciones financieras han tomado la decisión de darle cobertura por los ocho años siguientes al crédito. De manera que el gobierno financia los primeros siete años y la institución crediticia lo hará en los ocho restantes. Representantes de los bancos manifestaron su compromiso con el programa de subsidio a la tasa de interés e indicaron que gracias a estas medidas, más colombianos pueden tener acceso a la vivienda. Nuestros créditos son a tasa fija, cuota fija de principio a fin, que también eso hace que la persona siempre pague la misma cuota durante los 15 años, ministro. La vivienda se ha comprometido con este programa, estamos igual que Bancolombia extendiendo estos ocho años comprometidos con este programa, la vivienda va a facilitar mucho más la vida de los colombianos en su proceso de compra. Con el respaldo de estas entidades financieras, los créditos a 15 años quedarán con cobertura por toda la vida del crédito. Llega el momento de nuestro blog informativo, noticias que pueden ampliar visitando nuestra página de internet www.minvivienda.gov.co Cerca de ocho mil millones de pesos fueron aprobados para Neiva en obras de infraestructuras de acueducto y alcantarillado. Los recursos hacen parte del programa de gobierno Agua para la Prosperidad y permitirán ejecutar cinco proyectos. Las autoridades locales destacaron que 40% de los recursos se destinarán a finalizar las obras del reservorio que culminarán en febrero de 2013. Frente al anuncio del gobierno de financiar 30% de las cuotas durante siete años para 140 familias que adquieran vivienda de interés social e interés prioritario, el Fondo Nacional del Ahorro aplicará la misma financiación a sus afiliados durante ocho años más. De esta manera, quedarán financiadas las cuotas por todo el tiempo del crédito, ya que los créditos hipotecarios generalmente se pactan a 15 años. A 400 mil asciende la cifra de generación de empleos directos e indirectos para el país a partir de la puesta en marcha de la nueva ley de vivienda. Así lo dio a conocer el ministro Vargas Lleras en el marco del Congreso Nacional de Camacol que se llevó a cabo en Cartagena. El 95% de los municipios del país ya cuentan con disposición final adecuada de residuos sólidos de acuerdo con el más reciente estudio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. La cifra demuestra un avance de 13% en los últimos cinco años. No obstante, la gestión del ministerio y los entes territoriales buscan minimizar al máximo la disposición final en cuerpos de agua, botaderos a cielo abierto, quemas y enterramientos de residuos sólidos. MinVivienda participa activamente en el Programa Itinerante Nacional de Servicio al Ciudadano a través de las ferias que se realizan en diferentes ciudades del país. La oferta institucional de vivienda y agua potable hizo parte de la decimoprimera versión de la feria que se realizó en el municipio de Apartadó, Antioquia. La próxima ciudad que visitaremos será Cúcuta, el próximo 16 de julio. Invitamos a los cucuteños para que se acerquen al stand del ministerio. Es la esencia de la vida. No la malgastes. Cambia tus hábitos. Dale una mano al planeta. Dale más tiempo a la vida. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Cuando este conteo se acabe, habrá muerto un niño en algún lugar del mundo. Y no habrá sido por una guerra, ni por actos de violencia. Será porque alguien antes de cocinar, o después de cambiar un pañal, o de salir del baño, no lavó sus manos con agua y jabón. Y por eso sus manos transmitieron diarrea a un niño, que en este momento dejó de existir. En tus manos está la vida. Lava tus manos con agua y jabón. Uno de los compromisos para dotar de agua potable a los colombianos más pobres es la puesta en marcha del novedoso programa de conexiones intradomiciliarias. La meta del Gobierno Nacional es realizar 90.000 conexiones al interior de las viviendas de estratos 1 y 2. ¿De qué se trata ese programa de intradomiciliarias? De que aquellas casas que están paralelas al tubo del agua, pero que no tienen servicio de agua, el Estado por primera vez se ocupe de conectarlas y adentro de la propia casa, colocar los puntos de agua, sanitario, lavadero, etc. La plata que me dejaron da para 6.000. De manera que estamos muy lejos de la cobertura. Avanzar sistemáticamente en intradomiciliarias el año entrante vale 175.000 millones de pesos. Anteriormente, el Gobierno no tenía la facultad para llevar agua al interior de las viviendas. Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo contempla que la Nación y los entes territoriales realicen inversiones para que la familia disfrute efectivamente del recurso. Este año, el Gobierno Nacional ha destinado 30.000 millones de pesos que van a beneficiar a aproximadamente 6.000 familias en las ciudades de la costa colombiana principalmente. Va a ser un programa trabajado con Red Unidos y que va a tener en cuenta primordialmente aquella población que no tiene el acceso a servicios y cuyas condiciones al interior de la vivienda no son los adecuados. Es un programa que impacta no solo el tema de calidad de vida, sino también la salud de la población colombiana. Hemos hecho un proceso con Red Unidos muy importante de identificar unas ciudades, de mirar en esas ciudades unos barrios que tengan un porcentaje importante de población en Red Unidos e identificar las familias. Con estas familias identificadas, estructuramos el proyecto e iniciamos la estructuración y la asignación de recursos. Y cerramos mi vivienda con historias de vida. Hoy les presentamos a Maritza Aristizábal, quien logró hacer realidad el sueño de tener casa propia gracias al ahorro mensual de 100.000 pesos por 12 meses en el Fondo Nacional del Ahorro. Con este ejemplo de dedicación y de esfuerzo, usted también puede incentivarse a ahorrar y comprar casa propia. Maritza tiene el secreto del mejor sazón para los tamales tolimenses y también tiene el secreto para hacer realidad su gran anhelo, ser propietaria de una vivienda. Yo tengo hace seis años este negocio, lo empecé pues muy duro, fue comenzar. Poquito a poco se fue acreditando, que es lo más difícil, acreditar un negocio. Pues hoy en día ya es muy famoso los tamales y entonces pues me ayuda mucho. Sus tamales superespeciales cuestan 3.000 pesos la unidad, de allí destinaba 500 pesos para ahorrar. De moneda en moneda y billeta en billete, completaba su cuota mensual para el Fondo Nacional del Ahorro. La escuché por hoy en una propaganda, fue hacer un ahorro voluntario, empecé a hacer el ahorro voluntario. Yo ahorraba 100.000 pesos mensuales hasta que cumplí 15 meses y ya me llamaron a que llevara los papeles. El Fondo Nacional me asignó un subsidio de 6 millones, 7 millones 600. En la casa que compró con la ayuda del Gobierno Nacional, Marixa puso también su negocio de tamales, de allí que no solo es una feliz propietaria, sino una microempresaria. Importantísimo, yo creo que cada quien debe tener su hogar, o sea, tener donde estar bien. Es muy importante que hagan el ahorro, ya no le piden a usted que ahorre millones, sino pues de a poquito y ahí le van a poner ellos, a medida que ustedes ahorren, pues les ayudan mucho. De esta manera llegamos al final de Mi Vivienda, los invito a seguir conectados con nuestras noticias durante la semana. Nos encuentran en Facebook, en YouTube y en Twitter. Las cuentas en Twitter, la cuenta del Ministerio, arroba MinVivienda, la cuenta del Ministro, arroba Germán Rayal Piso Vargas. Gracias por su compañía, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.